La empresa Agropal se fundó en el año 1992 en Huesca, en Huesca Capital. Nuestra misión era satisfacer las necesidades del sector ganadero, pero de manera local. En la actualidad, 26 años después, tenemos 4.400 clientes distribuidos en 7 países, 35 provincias y 700 municipios, la gran mayoría de ellos de la provincia de Huesca. Queremos ayudar a producir alimentos en un entorno socialmente y medioambientalmente sostenible. Así pues, desde hace 20 años, comenzamos con la concienciación y la comercialización de productos elaborados en base a algas marinas y arcillas, lo que se denomina la química verde, no agresivos con el medioambiente y utilizados como sustitutivos de antibióticos en el pienso y para mejorar el rendimiento y las defensas de los cultivos. El ADN de nuestra empresa es la responsabilidad social empresarial, pero en sus tres ámbitos, en el económico, en el social y en el medioambiental. Son para nosotros los tres igual de importantes. En el ámbito económico hay que ser responsable para que la empresa pueda perdurar en el tiempo. En el tema social, la empresa tiene que dar a la sociedad lo que de ella recibe. En nuestro caso colaboramos con muchas organizaciones y asociaciones y podemos poner el ejemplo de Monegros con Nicaragua o del Camino de San Urbez que esta Diputación Provincial va a poner en valor, que para esta provincia va a ser muy importante. Pero, sobre todo, nos preocupa en Agropal el tema medioambiental. El 21% del territorio de Aragón sufre problemas de erosión. Como consecuencia de ello, el 16% del territorio de Aragón sufre riesgo de desertización. Y por eso favorecemos la implantación de un nuevo modelo de fertilización para una producción agrícola sostenible. Estimulamos la recuperación de la actividad biológica en los suelos agrícolas. Hay que recordar que el 60% de la vida en peso del planeta está en los 30 primeros centímetros del suelo. Hay que decir que la responsabilidad social medioambiental normalmente suele ser la gran olvidada o el patito feo en la responsabilidad social. La conclusión es sencilla. En no cumplir con esta responsabilidad estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros descendientes. Estamos hipotecando el futuro del planeta. Y es lo que más nos debía preocupar. El ser irresponsable económicamente está mal, pero las consecuencias las pagamos nosotros in situ en el momento. Pero la responsabilidad social medioambiental hay que cultivarla en la máxima expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!